que estamos trabajando en un convenio justamente con la Casa de la Cultura para promover a nuestros jóvenes artistas de aquí, tanto de la parroquia como del Cantón Pillar. Así es, así es. Como tú sabes, obviamente aquí pensamos a veces que cuando a un niño, a una persona se la envía un curso de música, pensamos que va a salir un músico más. Además, la idea es que cuando tú entiendes para qué sirve la música, para qué sirve el arte, el arte nos sirve para ser mejores personas, hacer mejores personas y es lo que nos hace falta en nuestra sociedad. Sí, no solamente en la parroquia. La idea fundamental es que la Casa de la Cultura, al venir acá como una extensión, sea el nexo para que jóvenes tanto de la parroquia de San Miguelito, que es donde estamos planificándose de traer la extensión de la Casa de la Cultura, núcleo de Tunguragua, pueda también ser beneficiada la colectividad pillareña, toda la colectividad pillareña. Estaban conversaciones con la doctora María Emilia Alvarado, directora provincial de la Casa de la Cultura, y claro, ha tenido la predisposición. Ahorita ya enviamos un borrador de lo que es el convenio, el macro, para poder que los técnicos de la Casa de la Cultura también lo revisen y ver en qué día o cuándo podríamos estar realizando la firma del convenio. Ahí tenemos varias aristas, lo que es, por ejemplo, estamos hablando de música, danza, pintura, en lo fundamental. De ahí también tenemos que estamos hablando de poesía, bueno, todas las actividades culturales que podamos realizar las estamos intentando traer acá.